Música Every time you touch me, you make me lose control Come and dance with me now, close your eyes and feel me Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Música Música Every time you touch me, you make me lose control Come and dance with me now, close your eyes and feel me Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Música Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Tus movimientos sexy, las quiero para mí Tócame suave ahora, yo quiero tu beso aquí Gracias.